Te imagino y la soledad se me llena de ti y no es fácil poder decir lo que llego a sentir Llevo tiempo buscándote en mi alma y en mi piel Llevo tiempo soñando que no te quiero perder Eres tan frágil como la luz Abres mi amanecer Si no me alumbras yo, no No me acabo de encender Y soy un corazón que se derriba Y late cada vez con menos vida Llevo tiempo buscándote en mi alma y en mi piel Llevo tiempo soñando que no te quiero perder Llevo tiempo buscándote en mi alma y en mi piel Llevo tiempo soñando que no te quiero perder Llevo tiempo buscándote en mi alma y en mi piel Llevo tiempo soñando que no te quiero perder 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 Llevo tiempo soñando que no te quiero perder